Tal vez te olvides de mi, tal vez me olvide de ti Pero esta vez aprendí que no se debe mentir En cada momento, voy tropezando en desamor Y es que no queda nada entre tu y yo Si estoy llorando Y es que te extraña el corazón Es que a tu lado me aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Estaré en tu pie En cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Cada recuerdo que será Un eterno suspirar Y estoy seguro que no podrás olvidar La supremacía Y es que a tu lado me aprendí el dolor No podrás olvidar que te amé Como yo nunca imaginé Como yo nunca imaginé Estaré en tu pie En cada momento en donde estés Siempre habrá un lugar Cada recuerdo que será Cada recuerdo que será Un eterno suspirar Estaré en tu pie Es que a tu lado me aprendí el dolor En cada momento en donde estés Sonidos ¡Suscríbete!